En la información oficial de Independiente Medellín, saludamos a David. David, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, David, vivir el partido desde afuera, un partido que parecía que estaban los tres puntos y al final se escapa, ¿esas sensaciones de estar acompañando desde la tribuna? Son buenas en el momento en el que lo disfrutas, en el que el equipo va funcionando de buena manera, lo va ganando y al final queda la sensación de que un equipo que ya no tenía cómo llegar, no tenía cómo empatarnos, me parece una jugada de la nada que no supimos resolver y que nos va con esa hora marco de ya dos partidos en la misma situación. ¿Cómo notó al equipo? Usted estuvo en el Clásico, ya algunas mejorías, se ve un equipo distinto. ¿Qué notó usted desde adentro de la cancha en el Clásico y ahora viendo al equipo desde afuera frente a Tolima? Que ya nos vamos encontrando, lo que busca el Probe y lo que nosotros vamos entendiendo, ya nos vamos buscando más, nos vamos entendiendo un poco más y eso nos ayudará para sacar el resultado allá en Barranca. Ahora hablando de Barranca, Alianza que se ha metido entre los ocho, el clima, ¿cómo se han preparado para este partido? Más que prepararnos físicamente, es mentalmente. Ahora mismo nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, un rival directo, sabemos del clima y los jugadores que tiene Alianza, ahora a contrarrestar con nuestro fútbol. Bueno David, un saludo, muchos éxitos para este partido y que sean los tres puntos para el equipo rojo. Para ustedes y gracias por la invitación. ¡Gracias!